Hey que tal amigos amantes de los cómics, sean bienvenidos una vez más a este canal dedicado a dar información y datos que tal vez tu no sabías sobre tus personajes favoritos de los cómics En el canal ya tenemos una reseña acerca de la última serie que lanzó Netflix y Marvel titulada Iron Fist Y como toda serie de Marvel o película están llenas de secretos, Esther X En esta ocasión revelamos todas las referencias y Esther X que no viste durante la serie de Iron Fist Sin más preámbulo, comencemos El nombre que Danny Rand usa en su pasaporte es John Anderson Esta es una referencia al vecino de Nueva Zelanda de Spider-Man en los cómics Los fans probablemente lo recuerden como el niño que ayudó a Spider-Man en la batalla entre el héroe de la telaraña y el Dr. Octopus La diferencia es que en Iron Fist el pasaporte lo identifica como canadiense y no oriundo de Nueva Zelanda En los primeros capítulos de Iron Fist se menciona a Davos, amigo de Danny Rand En los cómics Davos también es conocido como Steel Serpent y es el enemigo de Iron Fist en Kunlun Originalmente Davos ganó el derecho a tomar el poder de Iron Fist, pero falló en la batalla contra Shaul Lao Volvió a Kunlun deshonrado y eventualmente trató de matar a Danny Rand cuando estuvo dispuesto a triunfar en donde él falló En los cómics Davos también gestiona su viaje a Nueva York, localiza a Iron Fist para robarle su poder Pero encuentra imposible contenerlo en su cuerpo Finalmente el poder de Iron Fist lo consume, mata a Steel Serpent y regresa a Danny Rand Ahora bien, si nos vamos a la serie con el capítulo de final de temporada Podríamos teorizar que existe la posibilidad de ver algo parecido También podemos ver en los sobres de droga de Madame Gao que tienen el símbolo de Steel Serpent Joey Michum le dice a Ward que ha contratado a alguien para investigar a la junta directiva de empresas Rand Notando que ella dice, vale cada centavo cuando está sobria Esto claro, es una referencia a Jessica Jones Se menciona a Karen Page al menos dos veces Señalando su trabajo en el New York Bulletin que como sabemos fue el periódico de Benirich En donde Karen acabó destapando la trama detrás del nacimiento de Punisher En una plática entre Danny y Madame Gao mencionan a Dark Devil como el demonio de Hell's Kitchen Y a Luke Cage como el hombre con la piel impenetrable Claire Temple es la Nick Fury de los defensores La hemos visto en todas las series Debutó en Dark Devil Reapareció en Jessica Jones Y tuvo un papel preeminente en Luke Cage En Iron Fist Regresa para hacer el papel que siempre le toca realizar El de tirar de las orejas de los héroes Y servir de sentido común para estos En una escena Podemos ver que Claire Está leyendo una carta que le mandó Luke Cage Desde prisión En la escena en donde vemos a Claire en el hospital Ella dice la frase Sweet Christmas Esta es una frase característica de Luke Cage Claire también le da a Danny una de las playeras de Luke Cage Con un agujero de bala Jerry Hogarth comenzó en el mundo Marvel Como una fuente de empleo de Jessica Jones Como abogada A veces contrataba a la errática pero efectiva detective privada Para localizar a personas que no deseaban cooperar con sus clientes Se volvió un personaje central en la primera temporada de Jessica Jones Y aparece en Iron Fist En el rol de asesora legal Casi podríamos compararla con Claire En cuanto a su papel uniendo las series En los cómics Es un hombre que trabajó para la compañía Rand y Michu Y luego realizaba las operaciones diarias de Rand Marquis Rodríguez interpretó a Darly Este joven problemático durante los eventos de Luke Cage Su destino quedó en suspenso Durante Iron Fist Le vemos dentro de la escuela de Colin Wing Como uno de sus alumnos Interpretada por Jessica Henwick Colin Wing es un personaje clave de Iron Fist Cuando Colin entra a la lucha en jaula Ella usa el alias de hija del dragón Cabe señalar que las hijas del dragón Es la agencia de investigadoras que abre junto a Misty Knight en los cómics Otra referencia más Es que la sudadera de color blanco que usa Colin a la hora de pelear Es muy similar a su traje en los cómics Uno de los tipos que lucha contra Colin Es el antiguo luchador de MMA Jay Heron Quien interpreta a Jimmy Burst alias Hitman Quien también fue un boxeador Y en algún momento se convirtió en Punisher El monje que vemos en las visiones de Danny Es Leigh Kung Mejor conocido como el tronador Un maestro en artes marciales Y padre de Davos Cuando Bakuto le muestra a Danny el documental grabado por el ejército chino en los años 40 En el que las tropas comunistas se enfrentan al por entonces puño de hierro Este probablemente sea Orson Randall Orson es un personaje presentado en el cómic de Immortal Iron Fist Donde la mitología del personaje es reinventada Orson fue el Iron Fist previo Y la persona que le dijo a Wendell, padre de Danny, sobre Kun Lun También hay un misterio sobre por qué Wendell estuvo en ese avión Como especula Madame Gao En esta misma escena en donde vemos el documental El Iron Fist que nos muestran está usando el traje clásico de los cómics Existen varios guiños al traje clásico de los cómics en la serie El primero son las túnicas usadas por Danny y los otros monjes de color amarillo y verde El segundo guiño es el tazón de arcilla que Danny hizo para Joy Ya que también está pintado de los mismos colores Durante el torneo de Madame Gao Danny se enfrenta a varios peleadores Uno de ellos es la mujer con agujas que en los cómics se llama Bride of Nine Spiders Y es una de las seis armas vivientes al igual que Danny Y el oponente final es el primer villano de Iron Fist en los cómics y se le conoce como Scythe Más adelante conocemos a Shaw Chang que en los cómics es mucho más místico Él es un ser demoníaco que caza a los Iron Fist y los mata en sus cumpleaños 33 Todo para que su maestro pueda comerse el huevo del dragón Shaw Lao En la serie no es sino un tipo muy hábil que utiliza el estilo del mono borracho para enfrentarse a puño de hierro Bajo el escritorio de su padre Danny pegaba pegatinas con monstruos Estos no son sino monstruos clásicos de Marvel Mangog, Orgo y su tag Y como nunca puede faltar el cameo de Stanley en las películas o en las series En Iron Fist vemos su cameo como un policía de Nueva York En la forma de un póster que se ve cuando Claire Temple le da a Hogarth un billete de 5 dólares Cuando los hermanos Mitchum están en una junta el hombre les dice que tienen más vistas en YouTube que ese increíble tipo verde Haciendo referencia al video de los alborotos de Hulk Al final de la temporada 2 de Dark Devil descubrimos que Electra es un cielo negro Y vemos que la mano pone su cuerpo en un ataúd de piedra En Iron Fist cuando Colin es capturada por la mano parece que van a drenar su sangre Justo como sucede con los niños de Dark Devil Ellos hacían esto para activar al cielo negro Así que el hecho de que aún sigan drenando sangre Significa que no han terminado sus planes con Electra Y esta es una pista de que la veremos pronto Bakuto es encarnado en la serie por Ramón Rodríguez En los cómics Bakuto es un personaje turbio relacionado con los elementos criminales Pero en la serie de Iron Fist este origen ha cambiado para ser coronado como cabeza de la facción lealista de la mano a Nueva York Finalmente Bakuto y Gao comentan que ellos reportan a alguien de mayor nivel en la mano Este personaje podría ser el personaje sin revelar de Sigourner Weaver Quien será el gran villano de The Defenders Bueno amigos hasta aquí el video de hoy Si te gusto no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos Recuerda que te puedes suscribir a este canal picando el botoncito que estará apareciendo en tu pantalla o el que está aquí abajo No olvides activar las notificaciones para que Youtube te avise cada que subamos videos También estará apareciendo en nuestro Twitter y Facebook para que nos sigas Finalmente te invito a ver nuestros videos por si alguno es de tu interés Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por su apoyo Chao Chao